Las manos que elaboran tenavaris, máscaras, tambores y sonajas previo a Semana Santa, llevan el nombre de Francisco Javier Meléndrez, mejor conocido por sus familiares como el Chester, joven artesano originario de San Miguel Zapotitlán, quien desde hace 25 años da vida y color a las fiestas tradicionales indígenas en la tierra del Venado, Pascola y Judío. Aunque es maestro de Educación Física de Profesión, su afición por el arte fue descubierta en su infancia y hoy en día lo ha llevado a transformar pieles y madera en instrumentos representativos de la historia indígena. Aquí se hacen todos los instrumentos musicales para rituales mayos yoremeri, se hacen las sonajas, los tambores, los cintos para los danzantes, las cabezas de venado, incluso hasta las arpas se pueden hacer. Su obra simboliza a los soldados romanos que crucificaron a Jesucristo durante la representación de la Semana Santa Lloreme y es utilizada por los judíos al iniciar la temporada de cuaresma. Las sonajas danzantes llevan el color rojo en representación de la sangre de Cristo, mientras que los rayos del sol curten las pieles de venado y cochi jabalí que son utilizadas para las máscaras tradicionales. Ya que está estacado, lo quitamos, tomamos las medidas, hacemos tipo un triángulo y de ahí se hace la máscara, se hace la horma, se ponen las narices, se les hacen los ojos y las orejas y ya. Prácticamente en un día, o sea, en dos días puedes hacer una máscara. Con el paso del tiempo, los diseños han ido cambiando por los clientes. Quienes prefieren modelos modernos buscando la atracción de la gente, a pesar de ello, difícilmente la tradición original podría quedar en el olvido. Lo único que se ha distorsionado pues son las figuras esas, eso sí, pero la tradición no se ha perdido porque todos los que vienen son respetuosos, vienen, bailan, vienen, cuidan, hacen los contis, que es el recorrido que van vigilando a Cristo. Los pasos de los danzantes se oyen sonar por el té navarí, producto del capullo de la mariposa cuatro espejos que es recolectada en el paso por el monte al escuchar el teñido. Se le llama así a el caminar por el hombre. Ya que están aquí, nosotros tienen una basurita adentro, los sacamos y primero los llenamos de piedrita, los doblamos y luego los tejemos así. Y va de uno por uno, tejiendo, 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 hasta que hacemos las tiras. Su venta varía entre 100 a 150 máscaras por temporada, con un valor de 400 a 2 mil pesos dependiendo el diseño y el material. Después de un año de espera, comunidades lloremes dedican su tiempo a dar continuidad a sus costumbres y mandas que resisten a desaparecer. Kenia García, Meganoticias. Gracias. 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 Gracias.